Familia 4Live, estamos aquí desde las oficinas de 4Live Medellín, Alfonso Acero y Lina María Orrego Diamantes Internacionales, y queremos contarte cuáles son esos extraordinarios beneficios de nuestro programa de lealtad, ¿verdad Alfonso? Un saludo para todos los socios, las personas que están llegando a ser parte de nuestras organizaciones, se van a encontrar que cuando les hablen de la oportunidad, las personas que les están induciendo en el negocio, que les están ayudando, les van a decir que hagan parte del programa de lealtad. Una forma muy sencilla que hay que comprender es que vamos a tener una cantidad de beneficios extras por una cantidad mínima de dinero. ¿Cuál sería el requisito primordial para que una persona haga parte del programa de lealtad? Primero deben sacar su código, sí, y llamar a la compañía y decir en los primeros 20 días del mes, qué día quiere hacer su programa de lealtad y elegir un paquete dentro del programa de lealtad. Se nos vamos a ir diciendo de una forma práctica, es decir, que una persona selecciona una compra de al menos 100 puntos inicialmente dentro del programa de lealtad, cualquier día del 1 al 20. Cuando hace esa compra, ese paquete del programa de lealtad, ¿qué beneficio recibe por solamente 100 puntos? La compañía le permite 15 puntos dentro de esos 100 puntos, o sea, redime el 15% de los 100 puntos. Lo que significa que cuando la persona compra 100 puntos, la compañía le va a guardar 15 puntos. Quiere decir que puede buscar un producto que sea equivalente a 15 puntos, o en este caso, 3 cremas dentales, que cada crema le da 5 puntos. En el segundo mes, en la siguiente compra que la persona haga dentro del programa de lealtad, puede redimir 15 puntos. Estas cremas dentales tienen un costo. ¿Cuánto nos valen estas 3 cremas dentales, Elena María? Cada una vale 39,300, así que serían 117,900. Hay atención a los socios, si pagan 370,000 por 2 plus y le restamos lo que puede recuperar al comercializar estas cremas, su costo operativo de hacer el negocio con nuestra compañía se reduce a 253,000 pesos mensuales. ¿Cómo te parece? Maravilloso, porque cada vez la persona consume más o con menos costo. Bueno, pero hay otra cosa, Elena María. La persona también puede comprar un paquete de 125, que es el recomendado. Pueden ser 150, 250, pero le estamos recomendando un paquete dentro del programa de lealtad de 125 puntos. ¿Qué beneficio adicional adquiere la persona que compra un paquete de 125 puntos? El que compró el de 100, acuérdense, ellos pueden redimir un 15% en puntos, pero el que ya compra un paquete de 125 adicional a eso, puede recibir un producto de lealtad al mes. Pero vamos haciendo cuenta. Vamos ahora a transportar al escenario, la persona adquirió un paquete de 3 plus, que vale en términos de pesos colombianos 460,000 pesos. Ya a la compañía le guardan no solamente 15 puntos, sino 19, es decir, le da de casa para 3 cremas y tiene 4 puntos más que le están sobrando. Pero vamos a hacerlo sencillo, con las 3 cremas, entonces, ¿cuánto sería cuando la persona pueda vender estas cremas, comercializarlos, cuánto le sale ese paquete? 460, 39 por 3, 460, menos 317,000 pesos de las 3 cremas, serían 343,000 pesos. Pero hay algo adicional, ya la persona recibe mes a mes un producto oseguido. En este mes puntual, la compañía nos está dando el producto de BioEFA. ¿Cuánto presta un BioEFA, Wilson? 69,000 pesos. Péstale 69,000 pesos. Entonces, aquí la persona estaría haciendo un gasto operativo cercano a 274. Pero, ¿qué sucede, Lina María, cuando la compañía nos regala el plus? Ya no vamos a restarle lo del BioEFA, sino lo del plus. Entonces, vamos de nuevo para que les quede bien claro. 460, menos 117. 117 de las cremas. 117 de las cremas. Menos. 180. 185, sí. 263. ¿Y qué sucede cuando la persona puede aumentar su programa de lealtad? Mientras más vaya aumentando el programa de lealtad, el costo operativo puede bajar fácilmente de los 250,000 pesos. Porque hay que entender que la compañía le está vendiendo unos productos con descuento, pero ustedes tienen la oportunidad al público de vender esos productos a un precio mayor. Ese plus lo estamos colocando al precio simplemente que usted lo pueda adquirir en la compañía, pero afuera vale 245,000. Es decir, que el programa de lealtad le permite a los socios tener un consumo mejor a menos precio. Y eso será importante para desarrollar una red. ¿Tú qué piensas, Lino Mariano? Claro, súper importante porque aquellas personas que están ingresando por primera vez tienen la posibilidad de maximizar su consumo o también pueden vender estos productos, recuperar la inversión inicial y generar un mayor volumen de dinero para hacer la recompra del mes siguiente. Exactamente. Hay muchas estrategias. El programa de lealtad es una herramienta maravillosa que la compañía está colocando, es único en el mercado este programa que tiene para permitirnos a los socios que el costo operacional vaya a depender de nuestra visión, de nuestro esfuerzo. Puede bajar de los 300, puede bajar de los 250 y eso es un plus ahí afuera para contactar a muchas personas y poder prepararnos para generar ingresos residuales. Los socios nos veremos en algún lugar, nos podremos conocer personalmente, pero queremos decirles que este negocio es una oportunidad real para que puedan materializar todos sus sueños que están ahí en sus corazones. Activen ese programa de lealtad para que beneficien a sus familias y a muchísimas personas en el mundo que hoy necesitan de nuestros productos. Un saludo para todos.